El autobús del Cota Estamos aquí en el autobús del Cota Ya tenemos aquí a Thomas Armstrong Thomas, ¿qué tal te encuentras hoy? Hola, bien, bien Parece que va a estar en una etapa duro pero creo que la vuelta se hace mañana con las montañas Entonces, intentaré acabar ante hoy y mañana vamos a ver las montañas ¿Y el calor te gusta? A mí sí, estoy en inglés raro, que me gusta el calor Pues muchísima suerte Gracias Estamos aquí con Íñigo González, que hoy ha rematado tercero Ha sido mejor su 23, ¿qué tal te has encontrado hoy? Bien, ha sido una etapa bastante larga Hemos pasado bastante calor y bueno, hemos tenido que hidratarnos todos para no tener calabres y bueno, hemos llegado bien y al final ha sido durísimo ¿Y qué objetivos te marcas mañana? Mañana, bueno, vamos día a día a ver qué tal nos encontramos porque con este calor puede pasar cualquier cosa y bueno, pues día a día Estamos aquí con Samuel Blanco Has arrematado el segundo en la etapa ¿Qué tal te has encontrado hoy? Muy bien, para ser una... bueno, para ser más lento que los caracoles Al final, con este sprint me he podido defender bastante bien El que me ha ganado es una persona bastante rápida y bueno, al final ya a falta de 500 metros se nos ha ido un poco un steep he cerrado el hueco y a falta de 100 metros se me ha pasado de Mateos y bueno, ha sido un sprint un poco duro porque es una carretera un poco rugosa como me había un pedrao, la bicicleta no corre y nada, me ha pasado a falta de 100 metros y bueno, los demás, como es un sprint un poco de fuerza no han tenido, no han podido pasarme he hecho segundo y me da un poco de rabia porque siempre quedarse ahí segundo a las puertas de ganar pues es un poco... da un poco de rabia, ¿no? pero bueno, sé que estoy bien y mañana es una etapa muy muy dura con tres primeras diría, yo no sé si están primeras o no se ponen como primeras o segundas pero para mí son primera categoría y creo que da mucho juego esa etapa y me viene bastante bien porque el puerto es pajar y meta así que vamos a ir a por la etapa y a no ser ambiciosos que ir a por la vuelta Estamos aquí con Ebristo Portela ayer no salió tan bien la etapa como se esperaba y hoy, ¿qué se marca? Bueno, la verdad es que intentamos darle vuelta a la general, ¿no? vamos a intentarlo, tenemos corredores para poder lograrlo está claro que tenemos las mismas posibilidades que ayer lo tenemos un poco más difícil pero como digo yo, con el terreno y la etapa que queda hoy no es imposible, ¿no? hay que contar con rivales, nosotros vinimos a intentar ganar la vuelta pero hoy damos lo mejor y al final no conseguimos el objetivo yo estaré muy contento porque lo que valoro es la actitud y ayer las cosas no salieron bien y al final salieron bien porque fue el único equipo que viene con la intención de ganar la vuelta fue el equipo que tomó la responsabilidad de abortar a la escapada y sabía que lo íbamos a pagar porque los mis rivales iban a aprovechar pero que nada más que tuve que felicitar a los corredores del Freud por su profesionalidad y sobre todo por su entrega al final yo no valoro solamente el ganar, valoro la actitud y ahí el equipo Freud en actitud le doy un 10 entonces yo estoy feliz y contento hoy vamos a intentar, bien con Iván, con Martín Lestido o con Noriega intentar asaltar al liderato lo vamos a intentar contra nuestras fuerzas y todo el equipo y si no podemos, pues nada, felicitar al que gane la vuelta y nada más esto es deporte y si no se gana este año la vuelta a Coruña no pasa nada Estamos aquí con Felipe Ors del Mutuo Levante ¿Qué tal te has encontrado ayer en la etapa? Bueno, la verdad es que se hizo muy dura nos pusimos a tirar ahí cuando la fuga pilló mucho tiempo y pusimos dos corredores a tirar y nada, la verdad es que se me hizo muy pesada la carrera no sé si sea por el calor este que ha llegado de repente o no sé pero las sensaciones no han sido del todo buenas pero bueno, vamos a ver hoy, una etapa durísima hay que estar ahí y a ver cómo responde el cuerpo ¿Y hoy qué objetivos te vas a marcar? ¿Intentarás dejarte ver o guardar para mañana? habrá que intentar a ver si en los primeros compases de carrera se hace una fuga y podemos estar y bueno, a ver si tira para adelante un poco sabemos que en la alta montaña no vamos a estar ahí entonces hay que buscar otras alternativas Estamos aquí con Raúl García de Mateos ayer ganó la etapa, hoy hoy está de líder ¿Qué objetivos te marcas hoy? Bueno, pues el objetivo es defender el mayor y... y a ver cómo va la carrera y... y eso es, intentar defender el mayor y si podemos aumentar la renta estaría bien para mañana ir más tranquilos y si no, pues nada, defender con lluñas y dientes y esperemos que podamos defenderlo hoy ¿Te ves capaz de ganar esta etapa? Bueno, no sé, hay rivales muy fuertes y... y bueno, yo voy a intentar aguantarles y... ganar es difícil, eh... intentar hacer todo lo posible por aguantar y... y veremos a ver qué puede pasar Estamos aquí con Dani Gómez del Outronic Ayer subiste un pequeño golpe de calor ¿Qué tal te sientes hoy? Bueno, ya estamos recuperados Ayer entre un poco el esfuerzo y el tremendo calor que hizo en toda la etapa pues... yendo para el hotel tuvimos un pequeño susto y nada, hubo que pasar un momento malo y bueno, a las dos horas más o menos ya estábamos recuperados y vamos a intentar salir hoy y a ver qué tal va el cuerpo ¿Y qué objetivos te marcas hoy? Bueno, hoy es una etapa bastante dura con cuatro puertos y más que nada vamos a intentar ayudar a los compañeros fuertes que tenemos tenemos dos compañeros bastante... bastante bien en general y sobre todo llegar a meta, llegar en control que es el objetivo después de lo sucedido allá Estamos aquí con Íñigo González del equipo Aleata Farto ¿Qué tal te has encontrado hoy? Hola, buenas. Bueno, hoy... Hoy ha sido un día de calor como ayer y bueno, no hemos podido estar en los puertos o los de adelante y mantener este mayo blanco y muy bien, muy contento ¿Qué objetivos te marcas mañana? Mañana, bueno, a ver cómo recuperamos y esperemos hacer como lo de hoy sería idóneo eso ¿Y qué tal te está tratando el equipo? Súper bien, como en casa, muy bien Estamos aquí con García de Mateus, el nuevo líder digamos que ya ahora súper reforzado ¿Qué tal te has encontrado hoy? Bueno, las sensaciones han sido buenas y nos ha salido la jugada bien he podido empalmar con Montenegro y con Iván que iban escapados casi todo el día y al final he podido meter más tiempo al segundo clasificado y ahora está 45 segundos y un poco más tranquilos para mañana ¿Mañana qué? ¿Aguantarás o intentarás ganar etapa? No, ya no, vamos a ver hoy era cuestión de intentar meter más tiempo para mañana no llegar al mismo tiempo que el segundo ya no ha salido bien, que sea realista no se puede ir a por todo y ahora sí que hay que salir a defender el liderato a muerte y mañana vamos a salir a defender el liderato olvidarnos de etapa y de todo A veces por caídas tú te has quedado sin premio y hoy por caídas tú te vas con un premio, ¿no? Sí, la verdad que esta vez más favorecido llevo un año muy malo con las caídas y ha compensado ya nada Llevas andando en bicicleta, en bicicleta de carretera año y medio, ¿no? Sí, un año y medio yo montando aquí de carretera ¿Tú eres del mountain bike? Sí, vengo del mountain bike hasta el primer año de 2023 hice mountain bike Y has sido ya campeón de España Sí, campeón de España de Maratón Y vas para arriba cuando se viene a la carretera de Maravilla, ¿no? Sí, es lo que más me gusta, lo más disfruto y lo mejor me entiendo Con el cuerpo que tienes puedes ser campeón del mundo de motociclismo de moto GP o si no, el mejor escalador del mundo que así sea Muchas gracias Mario Vinicius ¿Qué tal te has sentido hoy en carrera? Bien, la verdad que es una carrera cómoda cortiza y te he encontrado en toda la carrera y se ha hecho muy amena hasta los partas de 20 kilómetros que ha empezado un puerto pequeño 2 kilómetros hemos decidido atacar yo y un compañero para intentar reventar un poco la carrera y llegar a las menos personas posibles porque el sprint se me da regular Estamos aquí con Jesús Arrozamena Hoy ha rematado segundo ¿Qué tal te has encontrado hoy en la etapa? Bueno, la etapa ha sido relativamente sencilla a partir de que se hizo la fuga Cortizo estuvo controlando durante toda la etapa prácticamente y los últimos 10 kilómetros es cuando empezó la guerra y de cara al sprint no se podían entrar colocados y disputar ¿Y en el sprint qué tal te has encontrado? Sabía yo que la última curva era peligrosa sabía que podía haber caída la había advertido mi compañero y al final es como ha sido y luego de la que hemos liberado la caída así que salió un poco atascado y luego que he indicado las puertas Estamos aquí con Jorge Bueno ha rematado segundo en la Valtacoruña ¿Qué tal te has sentido hoy? Bueno, pues la verdad que contento contento con el segundo puesto y bueno, la verdad que las emociones han sido muy buenas cuando se ha apretado al final sobre todo Samuel Blanco, el del Rías las piernas me han respondido bien sin problemas, me he encontrado muy bien Este segundo puesto te da más moral para los próximos objetivos Sí, sí, claro a ver, estoy contento aunque ha hecho segundo porque bueno, está claro que de Mateo se ha demostrado que es más fuerte y bueno, sí, claro que me da moral para las vueltas ahora de cara al verano Estamos aquí con Iván Martínez ¿Qué tal te has encontrado hoy? Bien, bueno, hoy era una etapa digamos que la más fácil y bueno, pues la idea era no perder tiempo y llegar como acabamos ayer ¿Cómo valoras este premio de la montaña? Bien, bueno, veníamos por la general no ha podido ser y bueno, la montaña es una clasificación secundaria que bueno, siempre es bueno tenerlo y luego me animó mi hermano a volver porque me veía que todavía le quedaba cuerda y joder, vuelve, vuelve y volví y luego recaí aquí en cortizo y me salió compaginalo con el trabajo y es que lo que te digo que me gusta, lo puedo compaginar y sigo rindiendo pues no sé, no sé hasta cuándo Bueno, ya has ganado una vuelta a Galicia ya has ganado una vuelta a Corolla aquí en Galicia no tienes nada más que ganar, ¿eh? No, he ganado Pascua, he ganado Galicia y he ganado Coruña la verdad que aquí en Galicia más que ha sido la tierra que más años he estado corriendo me ha tratado súper bien me encanta esta tierra y lo hablé con Suso a principio de año cuando hablamos de los objetivos y yo le dije que antes de Galicia me gustaría ganar Corolla porque no la tenía ni el equipo cortizo en su palmarés ni yo tampoco Estamos aquí con Samuel Blanco ¿Qué tal te has sentido hoy? Bien, bien las piernas se respondían bien tenía fuerzas para hacer algo en la etapa intentamos desde el principio meter a gente por delante no pudo ser porque al final no permitió Cortizo meter a nadie en la jugada de nuestro equipo y queríamos hacer algo un poco desde lejos pero la situación era complicada el terreno era muy favorable para trabajar y lo que intentamos era eso meter a la primera parte a gente por delante para poder probarlo en algún repecho y que me pudieran echar una mano como no fue así pues tuvimos que jugar al último repecho que había bueno, el último repecho duro que era en Santiso seleccionamos bastante el grupo que fue el que llegó a meta que llegaremos unas 20 unidades y nada volvimos a intentar en un repechillo que había falta de entrar en la General Ancha hasta aquí a falta de 3 kilómetros pero no daban ya para romper solo para los 20 esos que estaban ahí eran los más fuertes de la General y nada al final pues me quedo con un poco de un sabor cocador y dulce con un cuarto puesto porque bueno en el sprint al ser accidentado me pasó me pasó en Extremadura que iba cuarto clasificado el tercero se cayó yo iba mejor posicionado en el sprint pero la caída me obligó a frenar y no pude luego ya remontar para meta porque eran 100 metros no daba para más salía atascado ya no digo más lo que digo sabor agridulce porque al final un cuarto de la medalla de chocolate tenía esta vuelta con las aspiraciones muy altas que pensaba que sería pasar el pienso y sé que estoy en un gran estado de forma y quería aprovecharlo y bueno darme una alegría a mí al equipo que al final es lo que lo que al final quería sacar un poco el resultado de todos los meses que llevamos trabajando y haciendo y haciendo buenas cosas pasa que al final el ciclismo es como es y llega a las cosas cuando menos te lo esperas